hola hola espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy vamos a realizar una gelatina que es primera vez que la voy a hacer de chocomenta para realizarla vamos a necesitar un sobre de gelatina sabor leche condensada dos sobres de chocolate pero no voy a utilizarla toda solamente voy a utilizar sobre y medio y ya saben que por cada sobre de gelatina yo uso una dos cucharadas soperas de grenetina para que quede resistente firme y un sobre de menta de té de menta porque té de menta porque yo no tengo esencia de menta entonces lo voy a hacer natural voy a poner a hervir lo que es la leche no a hervir a calentar y obviamente pues para poderla pintar necesito de estas pinturas de las comestibles para poderla pintar a ese color que va a ser de menta comienzo lo que es vaciando la gelatina y la grenetina y a desbaratar la toda y esperar a que se enfríe aquí está necesite gotitas de amarillo y poquitas de verde una vez que está pintada a vaciarla ya engrase lo que es este molde y ya la gelatina está a temperatura ambiente no la voy a llenar el molde porque necesito poca cantidad y ya después hay que hacer lo que es la gelatina de chocolate en esta me costó más trabajo estarle desbaratando a este también le puse otro sobre de menta de té de menta para que tenga ese sabor delicioso ya está engrasada y lo que necesito es colocar solamente la de color menta en las bolitas que aparece aquí ya que esté semi cuajada ahora sí a despegar la que ya había hecho que es esta pura menta todas las gelatinas de leche es fácil desmoldar las ya la tengo aquí lista no quedó alta porque si no después no me iba a alcanzar o que ya estás en mi cuadro lo que estoy colocando son bolitas de chocolate esto ya se ha gustado cada quien porque suelta un líquido lo que es la chocolate que es el extracto original de la chocolate pero no se ve muy bonito para algunas personas tal vez no se ve bonito lo van a ver más adelante pero en esta ocasión yo si le puse lo que son las chocolate listo ahora ponerle un poquito de esa gelatina para que se me cuaje y ahora sí tiempo de ponerla de chocolate les mencioné que en esa también puse un sobre de lo que es de té de menta para que tenga ese sabor de chocomenta yo no tengo los saborizantes artificiales que son los gotitos para que le dé el sabor así que yo me apoyé con lo que fue los tés de menta ya está lista ya está semi cuajada y ahora sí a colocar la gelatina verde que es la de menta la acomodo y a vaciarlo nuevamente la de chocolate para que se cubra así cuando la parte adentro venga la sorpresa que viene la de color menta wow qué hermosa quedó vean qué bonita lo que les decía el extracto de la chocomenta es ese líquido que se ve como blanco lo de la chocomenta que también ayuda que le dé el sabor muy preciosa verdad que sí pero que creen entregue esta pero yo no la probé por lo tanto días después me hice una esa tiene más extracto de chocomenta se ve más líquida no le absorbí demasiado era pequeña solamente para antojo vean el tamaño de mi mano y era pequeña la gelatina y así quedó esta fue la que hice después la que entregué no supe no supe si les gustó o no espero que después me comenten si les gustó o no la gelatina pero muy rica a mí sí me encantó me a nadie se ve líquido el extracto de la chocomenta es eso lechoso no vayan a creer que se ha hecho a perder o algo no así queda pero es opción de cada quien y vean con esto me despido vean qué bonita espero les haya gustado si después la hacen o ya la han hecho algo similar comentenme por favor muchas gracias por ver el vídeo hasta el final cuídense mucho saludos a su familia bye